¿Cómo motivar a los estudiantes a involucrarse con más entusiasmo en su proceso formativo? Existen distintas estrategias. Hoy les comparto algunas que pueden ser importantes. Empieza conociendo a tus estudiantes. En las clases presenciales, los alumnos tienden a ocupar todos los días el mismo asiento que ocuparon el primer día de clase. Aprovecha esta situación para memorizar sus nombres y asociarlos a alguna característica especial. Los estudiantes quieren que se les reconozca como seres humanos individuales y que se les apoye en su aprendizaje de manera personalizada. Que se note el entusiasmo con tu asignatura. Si transmites apatía, flojera o aburrimiento, los estudiantes también reflejarán esta sensación. Se nota cuando un profesor disfruta enseñando y más aún cuando lo hace con un toque de buen humor. Trata a los estudiantes con respeto y ayúdalos a obtener confianza. Nunca hagas comentarios hirientes sobre ellos y menos expongas sus debilidades delante de los demás. Enfoca tu atención en felicitarlos cuando hagan las cosas bien y reforzarlos en privado cuando las hagan mal. Esfuérzate para que cada clase sea una verdadera aventura de nuevos aprendizajes. ¡Gracias!